Grande Javier, grande Roli, fuerza chicos, fuerza, bienvenidos, reentré espectacular, me imagino que ya habrán hablado con la gente de Buenos Aires, me imagino, no creo que está atrás. Qué linda la camisita de los muchachos, Hugo. ¿La qué? La camisa, le queda bien el color a Javier, ahí a los muchachos. ¿Campares, Juan Puno, Indre? Voy a contar la historia. Omar Suárez es el que inauguró a Aliados. Alígnate. Aquella época, el que nos llevó a Veracruz, cuando vino Jambao. Era un compromiso tan grande. Recuerdo en el Veracruz de Villaliza, el primer show, me llama Javier y me dice que queremos actuar. Y ellos hicieron de tenonero con Jambao, ¿te acuerdas, Javier? Sí, mi pierna estaba así, así estaba. Porque era un grande Jambao, hasta ahora es un grande. En esa época no usaba camisa. Y nosotros, no. Esto se está grabando, Hugo. Sí, claro, claro se está grabando. ¿Esto está pasando en vivo? Sí, señor. Mira cómo le queda la camisita, Hugo. ¿Qué te parece? Bueno, para que la gente sepa. ¿Es el asesor de vestuario? No, no. Un aplauso a nuestro asesor. Gracias, gracias, gracias. Nuestro manager. Bueno, con los muchachos y esta imagen, nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con más de Ataque.